Bueno, resulta que a este bafle se le dañó el puerto de carga. Se le reventó este puerto de carga. Entonces a continuación voy a explicarles cómo reemplazar este puerto por un jack y un plug. Ya que es más rentable cambiarlo por este sistema que volver a reemplazar este mismo sistema. Porque este sistema es muy delicado, es más difícil de instalar y se daña más fácil. Entonces voy a indicarles cómo reemplazarlo con esto que es mucho más eficiente y más fácil. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son las conexiones positivo y negativo donde estaba puesto el puerto de carga. O sea, normalmente se sabe que donde iba conectado el chasis del conector es el negativo. O sea, estas cuatro puntas que vemos acá son el negativo. Entonces el positivo está en una de estas paticas acá, donde estaban las paticas del puerto. Uno de estos es el negativo. Entonces como vamos a... perdón, uno de estos es el positivo. Pero también hay conexiones negativas en estas paticas. Entonces para identificar la conexión positiva, vamos a apuntar en un papel el número de pines que hay acá. Acá hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces en un papel los apuntamos así. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a utilizar un multímetro. Lo vamos a poner aquí en la escala de continuidad a diodo. Y vamos a ir tanteando cuál de estos cinco pines es la masa para descartarlos y poder saber cuál es el positivo. Y vamos a ir apuntando acá para que cuando vamos a usar la fuente de energía para encontrar el positivo no nos vaya a hacer un corto. Bueno, entonces cuando yo junto las paticas del multímetro, él muestra continuidad. Sabemos que él muestra continuidad. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá en esta parte. Vamos a ir... conectamos una punta en la masa, en el negativo. Y vamos tocando los cinco pines pequeños. Y vamos a ver cuál nos pita. Y lo marcamos como negativo acá. Entonces eso es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, entonces llego y pongo una punta en el negativo. Bueno, ya sabemos que es una de estas cuatro esquinas. Y tocamos uno de los pincitos para ver cuál nos da continuidad. Entonces, como vemos, el uno es negativo. Entonces lo marcamos acá como negativo. El pin uno es negativo. Y ahora vamos a ver el segundo. Bueno, el segundo no nos marca nada. Ahora vamos a ver el tercero. El tercero también es negativo. Entonces lo marcamos como negativo. Ahora vamos a ver el cuarto. Ponemos la punta y ponemosla en el cuarto. Bueno, el cuarto no marca nada. Y el cinco. El cinco tampoco me marca. El pin número cinco no me marca. Entonces los positivos están o están en el dos, o en el cuatro, o en el cinco. Entonces ya en seguida voy a explicar ya el procedimiento para conectar el cable positivo. Bueno, entonces lo siguiente es soldar un cable negro, de color negro, que este va a ser el negativo. Lo vamos a soldar a una de las pestañas que ya les indiqué, que es donde viene el chasis del puerto, del puerto que había antes que se reventó. Soldamos un cable negro, que ese va a ser el negativo. Y vamos a encender una fuente de energía, vamos a utilizar una fuente de energía, que es de cinco voltios. Y en el positivo vamos a poner una aguja, en el caimán positivo de la fuente. O sea, el negativo, el cable negativo lo conectamos al cable negativo de la fuente, a cinco voltios. Y en el positivo ponemos una aguja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta aguja? Vamos a tantear donde iban las paticas del puerto. Vamos a tantear las que no hicieron conexión con el negativo. En este caso son la número cinco, la cuatro y la dos. Y al poner la aguja en uno de esos pines, debe encender un bombillito acá de color rojo o azul. Entonces vamos a ver. Entonces, como vemos, el positivo es el pin número cinco. Porque ahí nos encendió el bombillo. Entonces, el cable de color rojo lo vamos a conectar a ese pin. Pero como resulta que ese pin es tan pequeño, ahí no da paso para soldarlo. Entonces tenemos que mirar a dónde va ese pin. Entonces, como podemos ver ese pin acá en esta parte, viene a este punto de soldadura acá. Como vemos, ahí donde puse la aguja. Ahí encendió el bombillo. Lo que quiere decir que ahí podemos conectar el cable rojo. Entonces, si el punto no da ahí para soldar el cable, tenemos que buscar a dónde va. Y buscar un punto más cómodo para soldar. Entonces, en este caso, es este puntico acá. Entonces, vamos a soldar el cable rojo ahí. Bueno, entonces, como podemos ver, ahí ya pegué el cable positivo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer la perforación para poner el jack. Vamos a hacer la perforación para poner el jack. Bueno, entonces, en este baflecito se lo voy a poner por acá. Le voy a hacer la perforación acá. Y ahí le voy a poner el jack. O sea, primero ponemos el jack. Y después le pegamos los cables. Bueno, ¿y dónde vienen los cables acá conectados? El positivo viene acá. En esta pestañita que viene acá como remachada. Este es el positivo. Acá pegamos el cable positivo. El negativo lo pegamos en esta pestañita de acá afuera. En esta. En este pegamos el negativo. Bueno, la perforación del hueco yo la hago con este cautín. No lo hagan con el cautín con el que soldan. Porque, pues, este plástico deteriora mucho la punta. Entonces, este cautín yo lo tengo exclusivamente para eso. Para hacer esas perforaciones. Entonces, hacen la perforación donde vean que el jack le queda más cómodo. Entonces, ahí ya le estamos haciendo la perforación. Bueno, entonces, ahí ya hice el agujero. Pero el jack todavía no entra. Entonces, ya aquí ya entra el sentido común. Entonces, ya lo pule con un bisturí o con una limita. Hasta que le entre el jack. Bueno, entonces, cuando ya tengamos el hueco ampliado, vamos a coger la arandela del jack. Y la vamos a meter acá primero dentro de los cables. Lo vamos a meter primero dentro de los cables. O sea, metemos la arandela dentro del cable rojo y el cable negativo. Esta la metemos primero. Y después, sacamos los cables acá por el agujero donde va a ir el jack. Esto es con el fin de soldar más cómodo el jack. Bueno, entonces, debe quedar soldado así. El positivo y el negativo. Y entonces, ya procedemos a meterlo ahí en el agujerito. Entonces, queda así. Y ya la tuerquita. O la metimos por acá dentro de los cables. Ya procedemos a atornillarla. Ahí en su posición. Bueno, listo. Ya ahí quedó atornillada la tuerca. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo conectamos el cable, el cargador, al nuevo plug? Pues, muy sencillo. Cortamos el puerto que tenía. Cortamos este puerto. Y los cables del cargador negativo lo ponemos acá, en esta pestaña larga. Y el positivo, en la pestaña corta. Si no saben identificar cuál es el positivo y el negativo, entonces, lo vamos a chequear con el multímetro. Entonces, ponemos el multímetro en corriente directa. Lo ponemos en 20 voltios. Conectamos el cargador. Bueno, entonces, con las puntas del multímetro, miramos cuál cable es el... O sea, ponemos las dos puntas haciendo contacto con cada cable. Entonces, por ejemplo, acá me marca 5.30. Entonces, ¿cómo voy a identificar cuándo es positivo o es negativo? Muy sencillo. Deme un momentico acá, yo cambio. Cuando las puntas están invertidas, muestra este signo menos. Entonces, está mostrando de que... Por ejemplo, este cable negro va aquí en el negativo. Y el rojo viene en el positivo. O sea, el signo menos indica que el voltaje está invertido. Entonces, debemos invertir las puntas. Entonces, si nos marca así, sin el signo menos... Entonces, quiere decir que el cable que está en la punta roja es el positivo. Y el que está con la punta negra es el negativo. Entonces, así identificamos el voltaje. Y los pegamos al conector, así como les indiqué. Bueno, entonces, como podemos ver, ahí ya está la luz roja encendida. Y ya está el conector ahí. Entonces, ahí ya está cargando. Yo recomiendo usar más bien este conector... ...que reemplazarlo por este mismo. Porque este conector de acá, este puerto, es muy complicado de instalar. Acá hay gente que lo sabe instalar, pero es muy engorroso la instalación de esto. Es muy delicado, eso vuelve y se zafa. En la soldadora se puede caer en corto. O sea, son muchas las desventajas de reemplazar este puerto poniéndole el mismo... ...ese mismo puerto, que es muy delicado. Yo recomiendo reemplazarlo más bien por este, que es mucho más fino, mucho más dudadero. Y más fácil de instalar. Bueno, espero que les sirva este video. Y será hasta la próxima.